Bueno gente, habréis visto la primera parte Si el resno que te explica todo esto lo que pasa aquí Se me ha ido el micrófono porque se me ha vuelto Un poco heili Poyas Por decirlo Pero bueno Eh, jeje, Neuterhouten Joder, cagué dos No, 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 no Me trincó Vale, este es bueno Vale, se están quemando parece algo así No es me joder tío Me functioning tomas un regalito vale, se rinde lo siento joder, que aquí hay un nuevo chaval joder, este es encargado, chaval joder, este es encargado, chaval joder no, no era así es una puta roca, macho joder, este es encargado como si no hay una ganta joder, Dios Ufff Ufff Cuidado, podría haber alguno más por ahí Me coge esta, me voy a hacer buena Ok, no, 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 esta, esta, esta Tiene toda la arma aquí, toda la munición ¡Mio! ¡Sanitator! ¡Enemigo ventana! ¡Enemigo ventana! ¡Seen! ¡Hapen en el desierto! ¡Se ve! ¡Capiere! ¡Stan! ¡Sicke un sanitator aquí! ¡Joder, que que hay! ¡Toma! ¡No está aquí! ¡Estará cerca de la nave! ¡Sicke un sanitator aquí! ¡No está aquí! ¡Está ahora para... ...quién es, o sea, joder, llegó una pancera ¡Estará marcar blanco los morteros! ¡Que cojones! Joder A ver si es cierto pues no Eeeh no 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 Vale me he montado a uno ahí ¿Qué hay? La puta Joder Vale si he caído Joder 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 Yo no no enable Mierde El déj Mierde Joder 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 Este el pisciclo, Eva, sobre el ple Verfügung. Use el tribunal ¡Ele, le protege a Guerreья! ¡Verdad a Govie seguramente! Pudrovsky, ¿ Där el ser el silently найдido? Otra manoľa por a Tsere! ¡Está partiendo, es un 30 error! ¡Debo pres travailler! ¡Updie! ¡Etla! ¡Incerrado, extranjera! ¡D reached out. por ciento en las primeras un regalito no mato ahora sí de madman tío ahora sí voy a cambiar la forma en este por aquí dimitri no te dejo la torre nos estamos acercando a steiner estará donde se esconden los cobardes todo lo lejos que pueda del campo de batalla después de esta misión cree que nos iremos a casa eso espero dimitri eso espero es la misma no 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 Capire! Ha caído! Pude, abre! Los huevos en el puente! Apri! La dena! Ya risqué trupe el puente! Enemigo! Muy bien! Das en sí! El rey! Apri en el vizier! Digme la luz! La dena! Tu de shuss! Listos! Que chaval del bravo! Subamos por las escaleras! Capire! Enemigo! O sea! Tu de shuss! Tuve un robo! Ven, si! Vale, ahí la he colocado bien! Bonito! Cuidna granada! Enemigo! Enemigo! Y aquí para ver uno de atrás a mí es un campero, a este le he colocado! Mejor de... Me agarran un brazo... Yo, chaval... ¿Qué ron con esto? Un panzer de estos Steiner Perro ruso Lléveme ante Dragovich Al mirar al alemán a los ojos, vi toda la maldad del Reich fascista en plena ebullición En aquel momento, cada fibra de mi cuerpo clamaba por poner fin a su asquerosa vida Pero era soltado Aún creía en las órdenes Poco Cajo largo ¡Dragóvich y Steiner hablan como viejos amigos! ¡Esto no me gusta, Reznov! ¡Me amé, Dimitri! ¡Garmanesca alerta! ¡Oy, tú preferirías destruirlo antes de que fuera capturado! ¡Te aseguro que no habría ningún problema! ¡No puedo controlar a las SS! ¡No puedo controlar a las SS! ¡Dragóvich! ¡Han jurado defender el Reich hasta el final! ¡Dragó! ¡Noble, barro inútil! ¡Grabchenko! ¡Hermini aquí! Reznov vaya adelante con sus hombres ¡Sí señor! ¡Petranco! ¡Dícaram! ¡Nos largamos! ¡Nos largamos! ¡Nos largamos! ¡Nos largamos! Steiner, cuénteme su relación con el proyecto Gif Digerstorm En el 43, cuando el Führer se dio cuenta de que no podría con los... Empezamos a buscar soluciones menos convencionales Durante la guerra, mis investigaciones se habían centrado en las armas químicas Era un trabajo meticuloso y frustrante Sin embargo, conseguimos desarrollar un arma más eficaz de lo que nos habíamos atrevido a imaginar ¡El arma que la vida es el que bugue! En el 24, el nueva serás ¡Dios! Midó ¡Piedad señor, Kill! ¡Nos! ¡Scime la puta música esta! En ese perobelo, pobreta. Los blancos eran centros de control y de mando. Washington D.C. era nuestro primer objetivo. ¡Jo! ¿Estás unidos? ¿Rucia? Pero llegamos tarde. Los británicos se nos echaron encima y bombardearon el buque. Bloqueados en el hielo, intentamos salvar lo que pudimos, pero era tarde. Alemania se había rendido y la bandera roja ondeaba sobre Barley. Las SS tenían órdenes de destruir el buque si nos atacaban. Claramente fallaron. Los explosivos nunca fueron activados. Hemos llegado. Reznov, abre la puerta. Ya te brindaste la puerta. Ok. Ah. ¿Qué pasó? Habíamos encontrado lo que buscábamos. El Nova 6. Onda, el gas. El arma alemana de destrucción masiva estaba en poder de la madre patria. O eso parecía. Nuestra victoria sería bastante breve. ¿Eh? Dragovich quería ver los efectos del veneno con sus ojos. Madre. Decidió probar el Nova 6 en sus propios hombres. En nombre. Madre mía. Está madera chota ese hombre. Y en mi amigo Dimitri Petrenko. Puchito mía ese. Dragovi y Chikravchenko no solo colaboraron con el nazi Steiner. Estaban dispuestos a sacrificar a sus propios compatriotas, a sus compañeros soldados para robar esa arma. Madre mía. Nos usaron como cobayas a mi, a Dimitri Petrenko y a los demás. Joder. A Dimitri. Está ahí con la muerca creo que es ese. Dimitri Petrenko era un héroe. Merecía morir como un héroe. Joder. ¿Murió? Joder. En vez de entregar su vida por la gloria de la Madre Patria murió por nada. Joder. Como un animal. Dios. Este es todo zaradar. ¿Quiénes son? Debería haber muerto aquí. ¿Quiénes son? No. Naturalmente, Drakovich, Kravchenko y Steiner huyeron como ratas y me dejaron solo ante los británicos. Los han muerto. Mientras veía morir a mi mejor amigo, se han atacado comandos británicos. Había que caírme con él. Pero el destino no hay preferido. ¡Venga! ¡Tenemos que salir! Hostia. A mí no es esto. Ahora Neves aquí Te ven ¿Dios? ¿Para dónde está? ¿Eh? ¿Y parar? ¿Sí? ¡Vamos, amigos! Tira pa'lante, tira ¡Adelante! ¡Esta no es nuestra guerra! ¿Contra quién luchamos? ¡Contra todos! ¡Estamos solos! ¡Yo se le he matado! ¡Eh, eh! Ahora sí que ahora estos también son malos Ahora hay que escapar ¡Vamos, Reznov! ¡Vamos! ¡Miranevsky! ¿Y dónde está Tevili? ¡Dios! Había destruido el envío de Nova 6 y he evitado que cayera en manos de los británicos pero fui tonto al pensar que la amenaza había terminado No conocí las verdaderas intenciones de Dragovich hasta que me enviaron a Vorkuta morirá antes de abandonar el Nova 6 No es algo segundo, o sea, se ponen todos los que hay ¿Y Tevili? ¿Dónde está Tevili? Mason, escúcheme Se nos acaba el tiempo, amigo ¿Confía en que la destruirán? ¿O cree que terminarán usándola? La destruirán Pero los métodos son iguales Lo usarán igual que me han usado a mí Debes escoger Elija por qué merece la pena luchar Eh... Dragovich Kravchenko Steiner Estos hombres deben morir Pues sí Jodo de nuda, eh Da Nova 6 Víctor Reznov seguía con usted después de que huyera del complejo del Mankube Reznov me acompañó en todo momento ¿Estás seguro? Norte, fuimos al norte El Vietcong Nos derribó, Reznov también sobrevivió a eso Kravchenko el perro faldero de Dragovich Sabina que íbamos Bueno gente, aquí dejo el sexto capítulo de Kazutti Black Ops Aquí me despido, dadle like, compartid el vídeo Y nada más, dejad vuestro comentario abajo Aquí me despido, adiós